Un psicólogo de urgencia para los rivales de la selección española de baloncesto. Es una lata estar lesionado. No sé qué voy a hacer seis semanas sin mi equipo. Sin mi equipo de estilistas, quiero decir. Mira qué uñas más largas tengo ya. Pues yo no sé qué hará mi equipo sin mí. Aunque esta semana me sustituyeron bien. ¿Quién? ¿Enry? No, el árbitro. Provocó un penalti y marcó un gol. Estuvo a mi altura. Y Ronaldinho también fue importante en el partido, ¿no? Dejémoslo en que tuvo mucho peso. Antibílicos para el vestuario de Villarreal que parece estar mal de defensas. ¿Y tú qué, hermano? ¿Cómo viste al Madrid? Oh, pues en abierto, como todas. Cinco goles está muy bien, pero yo no podría jugar con tan poco glamour. A mí me da un pase un tío llamado Pepe y mi victoria me echa de casa. Hermano, qué aburrirá va a ser esta semana. Menos mal que podremos ver el partido de la selección española. ¿Qué dices? ¿Qué rollo? No, digo de la de básquet. Ah, eso sí. ¡Vamos, Geysol! ¡Vamos, Geysol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Geysol!